Hola, muy buenos días, a los dos, te das, a todos... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ese bombeo es más feo, ahora, afuera, afuera, afuera. Oye... Si tú me pides que no te quita, el bombeo sin que vierga, que con el cielo tío no se pega, porque en este mundo la vecina, Y por eso que es mi corazón, es mi amor Por favor, no, no te olvides de tu amor Si no me toques que no le quieras, no, si me dieras Que al final de los cielos y sus estrellas, no canse a una mensajara Y por eso que es mi corazón, es mi amor Por favor, no, 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 no te olvides de tu amor Y sin Cristo, ni corazón, es mi amor Si no me toques que no le quieras, no, si has mi amor Si no me toques que no le navío, mi corazón, es mi amor Ya quiero, pero y sin Cristo, si no me toques que no le digas Y si el incendio se me hace, en la sala de cara Y es por eso que mi corazón me despidió Por todo, no me lo tienes, no me robó ¡Bienvenido! 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 Si tú me pides que no te quiera, que todo no se pidiera Que cada cielo sin sus estrellas, no te hagas la nueva ni sin nada Y es por eso que mi corazón me despidió Por todo, no me lo tienes, no me robó Por todo, no me lo tienes, no me robó Si tú me pides que no te quiera, que todo no se pidiera Que cada cielo sin sus estrellas, no te hagas la nueva ni sin nada Y es por eso que mi corazón me despidió Por todo, no me lo tienes, no me lo tienes, no me lo tienes, no me lo tienes Y es por eso que mi corazón me despidió Y es por eso que mi corazón me despidió Y es por eso que mi corazón me despidió Y es por eso que mi corazón me despidió Y es por eso que mi corazón me despidió Y es por eso que mi corazón me despidió Y es por eso que mi corazón me despidió Y es por eso que mi corazón me despidió Y es por eso que mi corazón me despidió Y es por eso que mi corazón me despidió Y es por eso que mi corazón me despidió Y es por eso que mi corazón me despidió Y es por eso que mi corazón me despidió Y es por eso que mi corazón me despidió Y es por eso que mi corazón me despidió ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!